Música Caminaba como un vagabundo, sin Dios, sin nadie y sin rumbo Mendigo a ti muchas veces y ladrón por robar tu corazón El sol brillaba ese día, cubriendo el cielo con su arco iris Las campanas doblaban por una muerte de un corazón enfermo que casi fue el mío Todo me sonreía ese día, hasta las estrellas abotonaron mi alegría Y esas lágrimas que el destino nos manda, dejaron de brotar mis ojos Los ángeles se hicieron presente, en coro entonando una canción Y al fijar mis ojos en uno de ellos, quise creer que existía Dios Quise creer que existía amor Cayóse el negro telón que nos cobija, en nostálgica soledad me quedé Y al romperse la quebrada voz de mi angustia, vi que venía ella, el ángel Que en una canción, me hizo sentir la fragancia del amor Y al romperse la quebrada voz de mi angustia, el ángel Y al romperse la quebrada voz de mi angustia, el ángel